Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados en esta temporada número 12 en el que les hacemos compañía y estamos muy contentos hoy de recibir a la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales para hablar de un tema muy interesante que nos atraviesa de lleno como sociedad y no solo aquí en la Argentina sino en todas partes del mundo. Vamos a hablar de la discriminación laboral y de diferentes fenómenos que se han instalado a lo largo del tiempo como hablar también de discriminación algorítmica y algo así ya les debe haber escuchado resonar en estas cuestiones y también lo que tiene que ver con el fenómeno del COVID-19 y de la pandemia que nos ha atravesado y que tampoco ha sido ajeno en este escenario de discriminación laboral. Vamos a estar hablando con los expertos de diferentes partes del mundo y va a ser un placer como siempre escuchar sus opiniones tan interesantes. Antes, como siempre, recibo a todo el equipo de Integrados que ya nos hace compañía domingo a domingo hasta las 10 de la mañana en el aire de la Radio de la Universidad. En cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar y si no, después vas y nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Zumblam y allí tenés todos los programas de este ciclo que ya se ha iniciado el 2023 y todos nuestros programas de las temporadas anteriores para que vos puedas verlo cuando quieras, en el momento que quieras y cuantas veces quieras. Además, recordá que allí están las presentaciones completas de nuestros invitados y también los accesos a los materiales para que puedas ir incorporando si te ha gustado la temática. Diana García, Angélica Álvarez en la producción, Maximiliano Grandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios y Comunicación que hace posible que este programa esté con ustedes hace ya 12 años. Vamos a recibir, como siempre que hablamos de relaciones laborales, a nuestro querido Marcelo Cháer, abogado y coordinador de la licenciatura en relaciones laborales de nuestra universidad. Marcelo, muy buenos días, bienvenido. Hola Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Gracias Marcelo, un placer como siempre y bienvenido a esta temporada 2023 de Integrados. Estamos desde México con Laura Otero Norza, es doctora en Nuevas Perspectivas del Derecho de Trabajo y licenciada en Derecho, profesora y directora del programa de la licenciatura en Derecho de la TEC de Monterrey en el Campus Santa Fe de la Ciudad de México, autora de numerosos artículos sobre discriminación, entre ellos los artículos La Prohibición de Discriminación Laboral y Cambios de Derecho Individual y Despido en la Prohibición de Discriminar. Recientemente participó como perita llamada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Olivera Fuentes contra Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre discriminación laboral por orientación sexual. Vamos a estar charlando con ella y es un placer. Laura, recibiente, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí de verdad que es un gusto estar aquí con ustedes discutiendo, aprendiendo y hablando de un tema la verdad que me apasiona y que lastimosamente se sigue dando mucho en nuestro contexto laboral, en nuestros contextos de relaciones laborales. Así que pues creo que no se agota en lo que hablemos hoy, sino que seguiremos hablando de esto por mucho tiempo. Muchísimas gracias de verdad por invitarme. Gracias, Laura. Un placer recibirte. Vamos a recibir desde Perú a Evelyn Coloma Cieza. Es doctoranda en la Universidad de Salamanca, máster en consultoría jurídico-laboral por la Universidad Carlos III de Madrid en España, abogada por la Universidad de Lima, Perú, profesora de la Facultad de Derechos de la Universidad de Lima, directora del área de Derecho Laboral y Migratoria del estudio Leona y Bustamante Abogados y autora de El impacto del COVID-19 en las mujeres trabajadoras del Perú. Se incrementa la desigualdad y la violencia en el trabajo. Bueno, vamos a estar preguntándole de todo esto a Evelyn. Buenas tardes, Evelyn. Bienvenida. Buenas tardes, Florencia, y buenas tardes con todos el panel y quienes nos escuchan. Quiero agradecerte en principio por la invitación. Me parece una oportunidad muy interesante para debatir estos temas y qué bien que le demos, ¿no? De un canal para poder conversar y compartir experiencias, ¿no? Gracias, Evelyn. Vamos a estar hablando en unos minutitos nada más y recibimos desde España. A María Teresa Velasco Portero, es doctora y licenciada en Derecho. Está acreditada como profesora titular por la ANECA y tiene la categoría de profesora titular de área en la Universidad Loyola de Andalucía. Tiene un sexenio de investigación y de transferencia reconocidos por la ANECA y imparte docencia desde 1989 de manera interrumpida en la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y en el grado de Derecho en las asignaturas del área de Derecho Laboral, del Derecho del Trabajo, perdón, y la Seguridad Social y ha sido ponente en numerosos congresos, seminarios y cursos de universidades españolas y de Latinoamérica. Es miembro del comité científico de varias revistas, miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y miembro fundadora de AMLA, la Asociación de Mujeres Laboralistas de Andalucía. Es autora, entre tantos otros, del artículo Doctrina del TJ sobre la discriminación por asociación y su impacto en nuestra jurisprudencia. Es un placer, María Teresa, recibirte. Bienvenida. Bien hallado. El placer es mío de estar en este foro de tanta calidad y sobre todo también de poder dirigirme a una comunidad tan amplia como la de la universidad y yo creo que también de los distintos países de los que venimos. Espero que nos estén escuchando también, así que un placer para mí. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer, María Teresa. Bueno, Marcelo, vamos a hablar de la importancia de este tema, de la importancia que tiene para los futuros egresados y profesionales en relaciones laborales sobre la importancia de conocer estas temáticas que obviamente afectan a todo aquel que quiera dedicarse a las relaciones laborales o incluso a los primeros pasos en la profesión que muchos de estos profesionales toman, cómo puede ser la selección de personal. Así que cuán importante es poder conocer de la temática para evitar entonces caer en ciertas cuestiones, ciertos modos y ciertas actitudes que pueden llevar a hacer que en el tiempo esto, justamente como decía nuestra invitada Laura, es algo que no se va a agotar en la charla de hoy y que lamentablemente va a seguir pasando, pero está bueno conocer para entonces ir podiendo tomar alguna medida que vaya paliando esta situación. Sí, es así, Florencia. La discriminación laboral atraviesa lamentablemente toda la relación laboral. Desde antes que esta se inicie, ya en el proceso de selección de personal, podemos encontrar manifestaciones discriminatorias a lo largo de la ejecución del contrato o relación de trabajo también e inclusive al momento de la extinción. Es decir, como comencé diciendo, a lo largo de todo el vínculo puede haber diferentes manifestaciones de discriminación laboral. Que digamos inicialmente, sobre todo para nuestra audiencia que no esté formada académicamente, que la discriminación laboral es un trato desigual. Es un trato desigual que limita, obstaculiza o impide el ejercicio de derechos. Ahora, ese trato desigual no está fundado en razones objetivas que puedan tener que ver con la mayor laboriosidad, el mejor desempeño, la mayor calificación profesional, sino en otro tipo de razones que recaen sobre el sujeto, digamos, que ve limitado sus derechos o que es tratado desigualmente. ¿Es cierto? rápidamente mencionamos algunas sin intención de agotar todas las posibilidades. Género, etnia, religión, opiniones políticas o gremiales, etcétera, etcétera. Algunos de los artículos que se han seleccionado para este programa habla de la discriminación por asociación o la discriminación algorítmica, que son casos muy interesantes y muy novedosos. Totalmente. Como bien lo decías, hay muchas formas que asume la discriminación, ¿no? Vos nombraste solamente algunas, pero no se agotan ahí. Y Laura, me gustaría comenzar contigo porque a veces parece casi imposible que en el 2023 sigamos hablando de discriminación en muchos aspectos que parecen superados o que vamos encontrando, ¿no? Mejoras y progresos, pero que todavía siguen estando y siguen estando muy marcados. Vos en tus artículos hablás de diferentes formas de discriminación, discriminación incluso directa e indirecta. A ver si nos puedes ir poniendo un poquito en situación. Muchísimas gracias, Florencia. Y a Marcelo también por esa introducción, porque ya me adelanta a estos tipos de discriminación. Vemos cómo desde el principio de igualdad, y aquí voy a tratar tratar de no ser tan leguleya, porque sé que tenemos, y ojalá que así sea, que podamos llegar a muchas personas y que podamos ir aprendiendo sobre este tema, porque la base de este tema, lo digo desde ahora, es la educación. Entonces, es saber cómo evitar tener tratamientos discriminatorios. Entonces, el principio de igualdad nos requiere o nos llama a tratar a los iguales como iguales, así básicamente, ¿no? Pero esto no es suficiente en los casos de discriminación, porque son realmente tratos diferenciados que están arraigados en nuestras sociedades y que, pues por perjuicios, por, perdón, prejuicios, por, como nos han enseñado, como nos han enseñado a pensar, están ya metidos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. Entonces, es más difícil. Por eso decía lo importante de la educación. No se va a quitar solamente con hacer un trato igual. Entonces, requiero algo a más. De ahí que ya hablamos de lo que se entiende como el principio de no discriminación, también el de igualdad, pero son principios distintos, desde una visión material, es decir, desde una visión real. ¿Cómo hago realmente para no tratar de manera diferenciada y peyorativa a ciertos colectivos? En el mundo del trabajo esto pasa todos los días. Entonces, para esto, necesito llegar a no solamente prohibir las discriminaciones directas, que las directas son básicamente la diferenciación, la diferencia de trato, a ciertos colectivos por tener ciertas causas, que ya Marcelo, pues, nos habló de algunas, que son causas ya prohibidas, que además llamamos sospechosas de discriminación. Ya la mayoría de nuestras constituciones, incluso, las tienen expresamente prohibidas, expresamente dichas como inconstitucionales. No se vale tratar diferente por eso. Pero sin embargo... ¿Qué tal? Hablamos, Laura, hablamos sexo, religión, etnia. Etnia, nacionalidad, origen social. Bueno, y cada vez, esto es inagotable, ¿verdad? Porque cada vez vamos viendo nuevas cosas. Por ejemplo, lo decías ahora con la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que nos iban a discriminar por estar enfermos? Aunque fuera una pandemia mundial, aunque todos pudiéramos estar, pues, enfermos de la misma enfermedad. ¿Quién se iba a imaginar que nos iban a discriminar por venir de ciertos lugares donde esta pandemia estaba siendo más avanzada o donde no teníamos vacunas para esta pandemia? ¿Ves? Entonces, es un tema de puntos suspensivos. Entonces, de ahí que este listado de causas siempre es un listado abierto. Y básicamente tenemos que pensar en cualquier motivo, como lo dijo Marcelo, no objetivo que además sea contrario a la dignidad humana. ¿Vale? Esa es la discriminación directa. Es la primera que nos viene a la mente y la que es más clara. Lo difícil con esto es que normalmente ya no tenemos solo discriminaciones directas porque ya los patronos, en el caso del mundo del trabajo, saben que esto no se debería hacer o no se puede hacer o es prohibido. Sin embargo, tenemos o continuamos teniendo discriminación en el mundo del trabajo. Entonces, viene aquí también la idea de la discriminación por el efecto. La discriminación sin intención de discriminar, pero que en el día a día, pues, tiene un trato diferenciado, peyorativo, negativo para ciertos colectivos. Aquí encontramos la discriminación indirecta, que son básicamente normas, prácticas, medidas, que son neutras, es decir, que se aplican a todos por igual, y esto ya lo entrecomillo, a todos por igual, pero el efecto es negativo para los colectivos tradicionalmente discriminados. Claro. Aquí ejemplos los podemos tener muy claros, por ejemplo, en temas de género, con diferencias de trato para las mujeres, por ejemplo, cuando los sistemas de clasificaciones de puestos tienden a premiar condiciones que tienen más los colectivos masculinos que los femeninos. Entonces, por ejemplo, y aquí voy a citar, ya María Teresa lo pude decir más claramente, pero el Tribunal Constitucional Español conoció hace bastantes años ya una sentencia de un colegio donde los peones y las limpiadoras de ese colegio, que tenían funciones de igual valor, pero además en este caso eran funciones cuasi idénticas, los peones, que eran todos hombres, ganaban un salario superior a las mujeres, que eran limpiadoras, las limpiadoras eran todas mujeres. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta diferencia de trato? Que volvemos otra vez, es negativa, es peyorativa, afecta a ese colectivo tradicionalmente discriminado. Eso es una discriminación indirecta. Entonces, no está tan claro porque el sistema de puestos es aplicable a todo el centro de trabajo, pero vean que el efecto es clarísimo. Unos ganan más, unas, unos ganan más. O imagino ciertas, o imagino muchas veces ciertas tareas, ¿no? Que se dan como, bueno, rige para todos, pero ya sabiendo de antemano que quizás va a ser más pesado o poco realizable para algunos y sí para otros, ¿no? Una especie, digamos, de discriminación encubierta, podríamos decir, la discriminación indirecta. Se ha hablado que es una discriminación encubierta. En realidad hay una diferenciación un poco más, digamos, más tenue. La encubierta es una directa, escondida, y la indirecta es básicamente eso, cuando es neutro, cuando se aplica a todos, pero sigue, digamos, siendo negativo o causando una diferencia de trato para el colectivo tradicionalmente discriminado. Y en todas estas, Laura, ¿hay una intencionalidad por parte de quien la aplica? ¿Estamos hablando de algo intencional? En la discriminación directa usualmente sí, aunque no sea algo, tal vez, digamos, que se pueda comprobar fácilmente. En la discriminación indirecta no hay intención, o no necesariamente hay intención de discriminar. Hay efecto discriminatorio. Entonces, por eso es todavía un poco más complejo de comprobar. Y tenemos que acudir a otro tipo de pruebas. De hecho, de ahí, de la discriminación indirecta, viene un tema bien importante en la discriminación en general, que es cómo se trata la carga de la prueba en estos casos. Porque normalmente la discriminación está escondida. Nadie quiere, nadie va a decir, yo no te contrato por ser mujer. Yo no te contrato porque probablemente te vas a embarazar. Eso no te lo dicen, pero eso existe. Entonces, ¿cómo haces una trabajadora para comprobar eso? Los elementos probatorios normalmente los tiene el empresario, el empleador. Entonces, aquí lo que se ha hecho es precisamente invertir la carga de la prueba. En Europa más hablan de flexibilizar la carga de la prueba. En América, la Corte Interamericana, ya ha dicho, se invierte completamente la carga probatoria y le corresponde al empleador comprobar la objetividad, es decir, la no discriminación de la medida. Bien. Bueno, está ya muy interesante. Hemos dado apenas los primeros pasos y cuánto más va a haber para charlar de aquí en adelante. Le voy a dar la palabra a María Teresa, pero antes te cuento a vos que estás desde tu casa y estás escuchando este programa que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad, en vivo, en cualquier parte del mundo donde nos escuches. www.fm891.com.ar Nos escuchás, estés donde estés y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlam y allí tenés el material completo, los currículum completos de nuestros invitados y material que a vos te interese para profundizar sobre la temática. Así que muy interesante que puedas también, además, si es de tu agrado, compartir en las redes este programa para que, como bien decía Laura y Marcelo, es una cuestión de educación. Así que cuanto más sepamos, más vamos a evitar este tipo de conductas discriminatorias. María Teresa, te doy la palabra hoy charlando con vos sobre discriminación laboral. Gracias. Quería hacer algunos comentarios, que se me van ocurriendo al hilo de lo que va surgiendo, que van surgiendo muchos temas. Por ejemplo, decía el profesor Cháez que la discriminación la vemos desde la propia selección de personal. Bueno, pues es que podemos verla incluso antes, en los procesos anteriores a la selección, en el proceso de reclutamiento. Hace un par de años salió aquí en una universidad, creo que recordar que fue la Universidad de Barcelona, hizo un estudio con respecto a los… cuando se hacía una oferta de empleo, cuando se mandaban los currículum para que fueran tomados en consideración, la probabilidad de que se le contestaran diciendo que sí que accedía al proceso de selección. No que lo contrataba, sino que accedía al proceso de selección. La probabilidad de que te mandaran ese mensaje, en el caso de ser hombre, era como un 80% mayor a la probabilidad que tenía de que te contestara si eras mujer, a igualdad de currículum. Entonces, es algo que no somos conscientes, porque se ha hablado aquí de intencionalidad. Yo debo ser muy inocente, pero por la gente que escucho, ningún empresario piensa que esté discriminando. Nadie piensa que sea machista. Nadie piensa que es racista. Nadie es consciente de que es xenófobo. Porque todos estamos convencidos de que nuestros prejuicios responden a una razón objetiva. Entonces, cuando tomamos decisiones con arreglo a esos prejuicios que no están basados en ningún estudio, en ninguna constatación científica, nada, son nuestros propios prejuicios, tomamos la decisión y esa decisión es discriminatoria. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué cuando se reciben todos los currículum se piensa que van a tener… Se ve con mejor ojo el de cuando lo firma un hombre. ¿Son conscientes? Yo no creo que sean conscientes. Pero el resultado es el mismo. El resultado es que si eres mujer, la probabilidad de que te llamen es muy inferior. Entonces, por eso es importante lo que se ha hablado de la educación. La educación en el sentido de, yo creo que fundamentalmente, humildad. Todos debemos ser conscientes de que todos somos unista por detrás. Tenemos sesgos que vienen de nuestra propia sociedad. Estamos en sociedades machistas y el machismo no se acaba porque la Constitución diga todos somos iguales. Eso está muy bien que esté en la ley y está estupendo que el Estado esté en ello. Pero nosotros no salimos tan fácil de una situación en la que consideramos que limpiar la casa no vale nada. Por ejemplo… Hay que desandar años, años de historia y años de perpetuar conductas que se naturalizan, digamos. Claro, yo le digo siempre a mis alumnos. Vamos a ver, ¿pensáis de verdad que los salarios se fijan, que están fijados porque el valor de lo que se hace tiene ese precio? O se tienen en cuenta otros factores. Por ejemplo, ¿qué pensáis vosotros que vale el hecho de limpiar una letrina después de una noche de feria? Bueno, ¿por cuánto lo haríais vosotros? Pues eso es lo que hace la persona que limpia, que normalmente son mujeres, por el precio más bajo de todos. Porque en ese caso consideramos que, como no tiene estudio, no hay que pagarlo. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, un basurero, que normalmente son hombres, sí que consideramos que su trabajo tiene que tener un mayor precio porque tiene un componente de suciedad, de penosidad. Y ahí sí se lo reconocemos. En cambio, nos parece lo más normal del mundo que la limpiadora cobre el salario más bajo de todos. Y pensamos que es algo razonable y que no es injusto y no es machista. Pues lo es. Porque si valoráramos objetivamente, como el caso que decía antes Laura, que llegó al Constitucional, han llegado bastantes. Por ejemplo, en los hoteles es muy frecuente esa situación. Han salido muchos casos al alumno, que son trabajos que son similares, trabajos que en realidad son de igual valor, el precio que se le pone es distinto. Porque tradicionalmente se ha considerado así. Entonces, yo quería hacer hincapié en el tema de que no es tanto la intencionalidad, que no creo que en muchos casos se dé, sino la educación que tenemos, los sesgos, y no somos conscientes de ello. Y como no somos conscientes de ello, no analizamos nuestras decisiones, las tomamos en base a esos prejuicios y así vamos a perpetuar siempre la discriminación, tanto con respecto a la mujer como con respecto a otros muchos factores. Bien. Muy interesante, María Dereza, esto te planteas. Y en un ratito me gustaría retomar con vos el concepto de discriminación por asociación, que lo nombró Marcelo, y que nos gustaría que nos comentes. Marcelo, te doy la palabra. A ver, ahí es. Gracias, gracias. No, simplemente un comentario en relación, ya que por lo menos ahora en este momento estábamos hablando del tema de la discriminación por género, y quería hacer una reflexión que tiene que ver con una modificación relativamente nueva en nuestro país de la normativa, y que tiene que ver con ciertos cambios, que, como vienen diciendo las invitadas, tiene que ver con la educación y con la evolución de la sociedad. En la ley de contrato de trabajo de nuestro país, que es del año 1974, obviamente que ha tenido reformas, pero originalmente es de ese año, un artículo establecía la obligación, o establece la obligación, que en los establecimientos haya salas maternales o guarderías, salas de cuidado diríamos ahora, antiguamente se decían salas maternales o guarderías, y establecía que la reglamentación tenía que determinar en las empresas de qué cantidad de trabajadoras, de trabajadoras decía, no decía de trabajadores, se hablaba solamente de mujeres, que se tenía que determinar a través de la reglamentación en cuáles iba a ser exigible la existencia de esas salas. Bueno, ese artículo estuvo sin reglamentar durante casi 50 años. A raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligó al Poder Ejecutivo Nacional a que reglamentara este derecho, y el decreto hoy aclara que se ve tomar en cuenta la cantidad de trabajadores y trabajadoras, es decir, de todo el colectivo. Un cambio que puede parecer un pequeño detalle, pero que es enorme en sentidos de luchar contra esta discriminación. Totalmente, totalmente. Y ya que traes a colación el tema de las mujeres, Marcelo, como estuvimos hablando, me gustaría charlar con Evelyn Coloma Cieza, porque Evelyn justamente también lo nombraba Laura recién, el impacto del COVID en las mujeres trabajadoras del Perú, que es lo que has analizado, justamente da cuenta de este incremento en la desigualdad y en la violencia en el ámbito laboral. Muchas gracias, Florencia. Sí, y muchos puntos que quisiéramos comentar, como decimos, el tiempo es corto, pero siguiendo lo que decía Marcelo antes de entrar en específico en lo que sucede durante el inicio de la pandemia hacia adelante, en el Perú sucede lo mismo, ¿no? Tenemos normas que, por ejemplo, establecen la obligación de implementar lactarios en el Perú para los empleadores que tengan más de 20 mujeres en edad fértil, ¿sí? Que es entre, bueno, hasta los 49 años. Y entonces, yo estoy tanto en la academia como en la consultoría privada, ¿no? ¿Qué sucede con las consultas que tenemos? No, bueno, llegamos a 19 mujeres y no contratamos más. Porque en realidad, la norma tendría que hablar de trabajadores en general. Sucede lo mismo con las otras disposiciones que establecen obligaciones específicas, ¿no? Buscando proteger a la mujer, que es una población vulnerable, y no es porque nosotros nos lo inventemos, las estadísticas son claras, en que pese a que ya hay una revolución positiva en la cual se establecen medidas para erradicar este tipo de desigualdad, oportunidades y discriminación, pues las estadísticas siguen señalando que las mujeres, pues, seguimos teniendo menos oportunidades laborales, ¿no? Desde el acceso al empleo como en los ascensos y promociones, ¿no? El famoso techo de cristal, ¿no? Muchas mujeres llegan hasta jefatura, pero luego, ¿qué pasa con los cargos de dirección y gerencia, no? Entonces, muchos puntos que analizar. Se ha avanzado en la normativa en el Perú, pero los resultados, pues, no están siendo los que buscamos, ¿no? Otra legislación, por ejemplo, en Perú, todos los trabajadores que prestan servicio de manera dependiente, ¿no?, por cuenta ajena, son asegurados regulares a la seguridad social en salud, ¿sí? La seguridad social en salud, como contraparte, tiene una serie de obligaciones. Dentro de esas obligaciones, cuando la trabajadora madre gestante tiene la atención médica, lógicamente, pero también, antes, en la etapa pre- y luego del postnatal, tiene un subsidio por maternidad. Entonces, salud activa el pago de una prestación económica, pero no se la reconoce al trabajador, hombre. Solo a la mujer. Entonces, claro, si sé que voy a contratar, ¿no?, con el pensamiento que tiene que ir evolucionando, y nosotros somos parte de eso, nosotros que además somos catedráticos, de inculcar esto a nuestros alumnos, si sé que una mujer en algún momento va a tener 98 días, en Perú es poco el tiempo, a comparación de otras naciones, incluso las europeas, que tienen más tiempo de descanso pre y post por maternidad, y le puedo agregar 30 de vacaciones inmediata, ¿no?, que termina siendo un monto, frente al hombre que tiene 10 días calendario de licencia, que además no es a cargo de la seguridad social, sino del empleador, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos?, ¿no? Esa obligación de atender las tareas familiares de manera conjunta, ¿no?, esa corresponsabilidad, ¿cómo se va a poder ejecutar si las normas aún no se adaptan a las necesidades que tenemos? Y esto, durante la pandemia, pues, se destaparon, o sea, muchas formas de violencia que estaban presentes en muchos aspectos de nuestra vida, como en el mundo laboral, ¿no? En el mundo laboral se presentan diferentes formas de violencia, ¿no? La violencia económica, que en Perú ya ha sido reconocida también, cuando hay una, el pago de una, de un salario diferente a personas que desarrollan actividades del mismo valor, sin que se sustenten causas objetivas, ¿no? Cuando las personas tienen las mismas capacidades, formación, experiencia, ¿no? Se considera violencia económica. No se ha desarrollado mucho el tema, no se ha hablado mucho sobre eso, pero tenemos diferentes formas de violencia que en la pandemia se incrementan, ¿no? Y que otros problemas se presentan, ¿no? Sabemos que a nivel mundial, pues, esto afecta en materia laboral más a las mujeres, tenemos también las estadísticas, porque hablábamos de que las mujeres se desarrollan más, por ejemplo, los puestos de servicios, ¿no? Se entiende así, ¿no? Entonces, son los puestos que, o las actividades que se dejan de desempeñar, ¿no? Atención de hoteles, restaurantes. Entonces, se entendía también que muchas mujeres se desarrollaban en estas actividades o porque asumen de manera no equitativa las labores familiares, quizá con contratos temporales o a tiempo parcial, ¿no? Que son los primeros que se terminan. Pero no solo se produce un perjuicio en este sentido, porque se dejan de desarrollar determinadas actividades económicas, sino también aquellas mujeres que, por ejemplo, se encontraban buscando empleo, o que pensaban iniciar esta búsqueda cuando se incrementa la labor doméstica no remunerada en los hogares, porque los niños, los adolescentes, los jóvenes se encontraban haciendo, pues, estudios a distancia y necesitaban a alguien que supervise este desarrollo. En el caso de Perú, el trabajo doméstico no remunerado se incrementa aproximadamente 6 a 7 horas diarias, ¿no? Adicional al que podríamos hacer a cargo de un empleador, ¿no? Porque hay que hablar que esto es un trabajo, ¿no? No remunerado, pero es un trabajo. Y el de los hombres en promedio de 3, ¿no? Menos de la mitad. Entonces, ¿qué sucede con estas mujeres que querían incorporarse o que estaban buscando trabajo? Dejan de hacerlo, ¿no? Entonces, además de que vemos que salen en mayor proporción mujeres del mundo laboral, dejan de ingresar durante ese periodo. Entonces, existen un montón de factores, como que también quedarnos en casa, en cuarentena, con nuestros agresores, que puede ser violencia doméstica, pues, determinaba que se incremente esta violencia. Y sabemos, ya lo dice la OIT, antes en los antecedentes del Convenio 190, se habla mucho de que, si bien el empleador no es quien tiene que tutelar la eliminación, la erradicación de la violencia doméstica, pero sí tiene un papel importante, porque esta violencia doméstica causa también mucho ausentismo de mujeres en el trabajo. Hablado de mujeres porque somos estadísticamente las que somos mayormente violentadas, ¿no? En el hogar. Entonces, al quedarnos con nuestros agresores, ¿no? Las mujeres o las poblaciones vulnerables, lo que sucede es que también va a generar un perjuicio al momento de tratar de desarrollar nuestras labores adecuadamente. Entonces, y también porque de acuerdo a la evaluación de la brecha tecnológica, hay mayor acceso para determinadas poblaciones. ¿Cómo podría desarrollar mi trabajo virtual? Claro, todos nos quedamos en casa, pero no todos contamos con las mismas herramientas para desarrollarlo. ¿Qué pasó con aquellas personas que no tenían cómo hacerlo? Entonces, hay quienes, pues, no podían hacerlo, poblaciones que tienen menos acceso a recursos, ¿no? Claro, y también pienso, Evelyn, esto que contabas, que también las tareas de cuidado generalmente son destinadas a las mujeres, ¿no? Y más en una pandemia, entonces, la que quedaba a cuidar al hogar o a la familia enferma o al que iba cuando se pudo salir a visitar a aquel pariente que quedó solo, siempre es la mujer, en perjuicio de abandonar los puestos de trabajo o tener que dejar de trabajar en el ámbito formal. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque te tuvo que dedicar más tiempo al cuidado de estas personas que forman su núcleo familiar o cercano, ¿no? Sus hijos menores, por ahí, personas de la tercera edad que también estaban bajo el cuidado de muchos, ¿no? Entonces, en las normas se buscaba que se tenga en cuenta esa consolidación pese a las circunstancias que creo que nadie pensó que íbamos a pasar, que se siga respetando esta consolidación de la vida familiar y personal, ¿no? Pero, lamentablemente, creo que falta mucho por abordar, por tratar y por concientizar, ¿no? Los empleados lo que querían es que la gente retorne si eras... En Perú sí se calificó a determinada población como personas de riesgo, pero quizá el no contar con tantos técnicos a cargo de la legislación determinó que tengamos muchos errores en ese aspecto, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, se establece la norma sobre el teletrabajo, ¿no? Y lo que se busca con esta nueva ley de teletrabajo, teníamos una original del 2013 y sí teníamos regulado el trabajo domicilio que no es con intervención de las tecnologías de la información, pero la nueva sí deja claro que el objetivo es ayudar a consolidar la vida familiar y laboral. Pero los empleadores no tienen idea de qué es eso, qué significa. O sea, claro, en el tránsito terrible de Lima tú tardas por lo menos en el mejor escenario una hora para trasladarte de un punto cercano a otro que quizá en un subterráneo lo harías en 12 minutos, es por lo menos una hora. Personas toman en transporte público de dos horas para ir y venir a más, no son cinco horas, ¿no? Que se toman en trasladarse. Entonces esas cinco horas podrían servir para que esas personas puedan consolidar la vida familiar y personal y que ayuden también a formar a la sociedad, ¿no? Porque cómo nosotras trasladamos todo esto que vamos aprendiendo, ¿no? Necesitamos que esto vaya siendo transmitido desde los que puedan tener contacto con nosotros a los demás, ¿no? Pero si cada vez hay menos personas en el hogar por tener que destinar más tiempo al trabajo, esto también no se puede lograr, ¿no? Muy interesante esto que nos has comentado, Evelyn. Vamos a seguir. Ahora le voy a dar la palabra a Laura. Laura, me gustaría hablar de estas acciones positivas o afirmativas para tratar de mitigar estas situaciones y que nos cuentes de qué se trata. Pero antes les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar Allí nos escuchás en vivo o nos buscás después en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y tenés acceso a todos los programas de la temporada actual y de las temporadas anteriores. Y además te comento que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene la revista Riumso, la revista de investigación. Podés ingresar para mirar y para entregar tus materiales que está abierta la convocatoria de manera permanente. www.riunso.com.ar Laura, estamos charlando hoy con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales. Estamos hablando de la discriminación en el ámbito laboral. Hemos pasado ya como por un ping-pong de muchas situaciones y de muchos términos porque acá lo importante, como se ha remarcado, es la educación y tratar de mitigar entonces estas acciones discriminatorias. Nos gustaría, Laura, que nos cuentes si vamos a apelar a tu capacidad para no meternos en algo muy técnico, pero me parece muy importante qué es esto de las acciones afirmativas, que un poco, digamos, como que resguardan a los grupos más vulnerables o a los colectivos más discriminados. Gracias. Gracias además por volverme al hilo de los frentes de la tutela antidiscriminatoria desde esa visión material o real que les comentaba en la participación anterior. Entonces prohibimos la discriminación directa, la discriminación indirecta, pero ¿cómo logramos una igualdad real? Una igualdad que podamos ver, que no tengamos que esperar muchísimos años. La OIT decía en un estudio hace ya tiempo que necesitábamos 750 años más y así como venimos para lograr una igualdad real de género. Entonces, imagínense, las acciones positivas entonces son medidas que dan un trato de favor a favor de los colectivos tradicionalmente discriminados en el caso del mundo del trabajo pues relacionado con alguna figura laboral, ¿verdad? Un ascenso, el ingresar al trabajo, el tener el contrato de trabajo, el tener un aumento de salario, es decir, dependiendo de lo que se trate, cuyo fin es tener una representación equilibrada en los centros de trabajo de toda la sociedad, de los colectivos tradicionalmente discriminados, por ende, pues, con más razón, porque solos no entramos en igualdad de condiciones. Entonces, digamos que en formalmente, y lo digo ya esto para los que están estudiando derecho y para los que, los de la licenciatura de relaciones laborales, las vamos a ver reguladas como en igualdad de condiciones de mérito, en este caso, en igualdad de requisitos o para acceder a un puesto cumpliendo los requisitos para el puesto, se dará favor o se dará razón o se le dará el puesto o lo que se trate a la persona del colectivo tradicionalmente discriminado si este está infrarrepresentado en esta esfera de que se trata, ¿no? En este centro de trabajo o en este apartado de centro de trabajo, en fin. Eso es en sentido estricto y digamos que más o menos lo vamos a ver así. No obstante, es un término que ha sido entendido de manera amplia. Entonces, aquí también vamos a entender como parte de estas acciones afirmativas o acciones positivas, muchos autores también ven a las medidas compensatorias o las medidas que ayudan a fomentar la igualdad. ¿Verdad? Aunque aquí, digamos, pueda haber algún roce si son precisamente lo que dije anteriormente o si metemos ahí las medidas de fomento. Quiero que no se me olvide porque quería comentar y me he estado hablando de Evelyn porque precisamente me encontré un estudio más o menos reciente empezó justo con la pandemia de la ONU Mujeres y la CEPAL relacionado con qué hacer con el problema de cuidados en la pandemia que tiene que ver precisamente con estas acciones de fomento o estas acciones compensatorias para poder evitar o paliar los efectos de la discriminación en este caso en relación con el cuido o el cuidado en la pandemia y nos decía que tenemos que tratar de reconocer las tareas de cuidado redistribuirlas ¿verdad? y esto que no sean solo las mujeres las que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado sino que sean también los hombres pero también la sociedad también el Estado que no sea un tema privado de las casas mira a ver tú cómo te lo comes en tu casa cómo te va mejor a ti esto es un tema de todos es un tema de interés social literalmente y también reducir esto nos va a hacer reducir esas pues cargas que asumimos muchas mujeres de manera desigual y que nos hacen que no tengamos igualdad de oportunidades y de trato afuera en el mundo del trabajo y esto se evidenció claramente en la pandemia y entonces nos hacen como propuesta el poner un cuarto pilar en los sistemas de seguridad social es decir ya no solo pensar en la seguridad social como salud educación o seguridad digamos en sentido estricto sino meter ahí también los temas del cuidado porque realmente si no vamos a seguir asumiendo las mujeres porque un poco volviendo a lo que decía María Teresa lo tenemos internalizado al patriarcado entonces eso es algo que nos tocó a nosotras en el modelo tradicional de roles y lo seguimos teniendo que asumir si no hacemos un cambio más grande y más donde realmente involucremos a la sociedad vamos a seguir asumiendo ese rol y este techo de cristal del que comentaba Evelyn ya no es un techo de cristal es de plomo y el suelo es pegajosísimo porque seguimos asumiendo dos o tres roles que realmente no nos tienen que corresponder solos bien clarísimo Evelyn querías agregar algo a este tema estaba creo que levantando la mano Teresa ahí está Teresa sí querías agregar algo a este tema no me olvido que me queda pendiente que nos hables de la discriminación por asociación porque me parece muy interesante para los que nos están escuchando también lo que quería comentar tenía que ver un poco con lo que se ha dicho de lo que comentaba Evelyn que ocurría en Perú con el tema este de que como a partir de 20 mujeres tengo que tener sala de cuidado pues no contrato más eso es que es un tema con el que hay que tener mucho cuidado en la cuestión de la discriminación por razón de sexo o de género porque las medidas de protección de la mujer muy bien intencionadas muchísimas veces tienen lo que se llama el efecto boomerang es decir que se vuelve la mujer se protege por la legislación y esto hace que el empresario no quiera contratar mujeres se conoce como efecto boomerang entonces hay que tener cuidado porque esa buena intención se nos vuelve en contra que está haciendo por ejemplo España su última reforma laboral con respecto a derechos de conciliación lo que se hace es o la tendencia es dar los derechos individuales a trabajadores y trabajadoras cada uno tiene su derecho individual que a ser posible de la misma duración y que no sean transferibles por ejemplo ahora por nacimiento de hijos el descanso de 16 semanas que en un origen le llamábamos permiso por maternidad después se creó uno de paternidad que eran de 15 días ahora son los dos de 16 semanas y si uno no lo disfruta no se lo puede pasar al otro ¿por qué? porque está comprobado que en la sociedad si pudiéramos distribuirnos lo vamos a coger las mujeres y eso va a hacer que el empresario diga ah si cojo un hombre no tengo ningún problema y si cojo una mujer va a ser 32 semanas solución no contra otras mujeres entonces el hacer los derechos individuales del mismo duración e intransferible es una tendencia que parece que tiene un sentido incluso hacerlo obligatorio eso ya es más difícil claro pero bueno si se hicieran obligatorios pues sería dar un paso más en la medida que se pueda eso con respecto al cuidado que hay que tener cuando se hacen esas medidas protectoras de la mujer y bueno bien que había notado y era eso en realidad lo quería decir después hablamos bien sí antes de seguir María Teresa me gustaría entonces a Evelyn me gusta siempre cerrar con unas conclusiones todavía nos quedan unos minutitos pero Evelyn sé que tiene que retirarse así que me gustaría Evelyn que si querés dejar unas conclusiones finales o hacia dónde vamos o lo que vos quieras dejar que quede clara de la participación de hoy y agradecerte obviamente tu tiempo y que has estado con nosotros bueno interesantísima la charla yo voy a tratar de seguir conectada pero si tengo que apagar un momento mi cámara porque tengo que hacer un traslado de locación y bueno interesantísimo creo que esto podría dar pie a una segunda parte ¿no? de compartir nuestras experiencias y cómo vamos avanzando ¿no? por ejemplo lo que nos han compartido la experiencia en Argentina en España y en México es bastante interesante y puede servir para ver cómo estas modificaciones a la legislación vienen causando efectos positivos que seguramente se va a dar ¿no? en el Perú se ha tratado de cumplir con los convenios a los cuales estamos suscritos como miembros de la Organización Internacional de Trabajo ¿no? como el CIEM pero en la práctica no pues si no hay una evaluación integral de la necesidad de la población pues va a suceder lo que decíamos ¿no? si yo necesito 20 mujeres para tener esta obligación de contar con un lactario en el 19 y van contabilizando ¿eh? llegan a 19 y no más ¿no? y los algoritmos y los filtros ahora también podría ser que nos sirvan para discriminar ¿no? porque se me ocurría mientras contaban la experiencia en España de estos filtros para los CVE que podrían ser un obstáculo también porque podríamos filtrar ¿no? no mujeres no extranjeros ¿no? podría ser incluso ¿no? o no personas X ¿no? que podríamos determinar o en determinado rango de edad ¿no? como factores que se considera erróneamente como que determinadas personas pues se desarrollarían de forma menos idónea en el trabajo ¿no? y esto es necesario porque en el trabajo vamos a formar el derecho al trabajo todos de un lado queramos o no eso es lo que yo les digo a mis alumnos ¿no? porque no todos se van a especializar en esta materia pero les digo en el mundo del trabajo vamos a estar siempre o ya sean ustedes empleadores o trabajadores pero siempre tenemos que estar en algún momento vamos a desarrollar o ser parte de una convocatoria de empleo ¿no? y la protección frente a medidas no discriminatorias se plasma desde las convocatorias ¿no? antes de la relación laboral y también al cese o sea es necesario que conozcamos qué derechos tenemos y qué acciones tenemos frente a que por ejemplo yo lo que decíamos ¿no? yo fui a esta convocatoria y mira la persona que queda para finalmente ocupar el puesto pues tiene las mismas calificaciones que yo lo único que nos diferencia es que esa persona pues es hombre entonces si la empresa tendría que acreditar ¿por qué no me contrató? porque piensa que estoy en la edad de que ya voy a formar una familia porque siguen teniendo interiorizado que la mujer a determinada edad va a pedirnos permiso permiso para ir al colegio de los niños permiso para ir a llevar al niño al médico y eso no es así porque lo que se tiene que tratar de trasladar a la población y a todos es que esas tareas tienen que ser redistribuidas de manera equitativa o sea el hombre también tiene que quizá nuestros reglamentos internos de trabajo como lo llamamos a Perú prever licencias ¿no? o sea una hora de licencia al mes porque si tienes que llevar a atender un asunto educativo dos horas de licencia al mes o cada dos meses y tienes que atender por ejemplo una emergencia médica y se va trasladando que sea para todos para que no existe el pretexto de que bueno lo tiene que llevar la madre porque los empleadores no ni conciben que sea el padre quien atienda estas tareas entonces esta es una forma de contribuir porque de no hacerlo ¿no? de nada nos va a servir que tengamos normas macro pues que prohíben esta forma de que atentan contra nuestros derechos fundamentales ¿no? creo que si es muy necesario y en el Perú pues definitivamente ¿no? el no analizar políticas de manera general públicas que sirvan para que las normas que se han dado las modificaciones que se han dado en los últimos años se apliquen de tal forma que tenga resultados positivos porque no los vemos ¿no? incluso tenemos ahora una norma específica que prohíbe la discriminación salarial ¿no? y determinadas ¿no? tenemos incluso una norma del año 2021 que protege a la madre trabajadora en el periodo de prueba no sé si ustedes lo llaman así en en México pero el periodo de prueba es donde no hay protección frente al despido sin causa sin justificación ¿no? la protección se adquiere superar el periodo de prueba pero en el año 2000 y tampoco tienen protección frente al despido arbitral y los trabajadores a tiempo parcial aquellos que desarrollan actividades menos de 4 horas diarias en promedio ellos no pueden ser despedidos sin justificación en cualquier momento pero en el año 2021 se da una modificación en la cual se establece que la madre trabajadora tiene protección durante toda la gestación e incluso de manera posterior hasta el periodo de lactancia que en el Perú no es hasta que el niño cumple un año ¿sí? va a tener protección incluso va a tener la redundancia en periodo de prueba y si es una trabajadora a tiempo parcial se ha reforzado de esta forma la protección que se le da a las mujeres porque sigue siendo un grupo vulnerable en materia de relaciones laborales entonces es interesante esa protección que se ha dado y vean pues si es que se tiene resultados positivos en el transcurso de los próximos años gracias Evelyn un placer muy amable y como siempre hemos aprendido muchísimo de tu participación gracias muchas gracias y hasta una próxima siguiente oportunidad gracias gracias hasta luego bueno que interesantes conceptos hablamos de discriminación directa discriminación indirecta discriminación algorítmica hablaban incluso Teresa nos decías hoy al comenzar y Marcelo también incluso antes de que comience una relación laboral ya desde la preselección ahí se pueden ejercer medidas discriminatorias y quiero saber la discriminación por asociación porque no solo basta con todas estas que nombramos sino también la discriminación por asociación el concepto de discriminación por asociación es que se ha creado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque tanto dentro de la Unión Europea como en concreto en la Constitución Española está prohibida la discriminación por determinados motivos es decir hay una serie de factores por los cuales si alguien es discriminado por uno de esos factores tiene una protección especial esos factores son raza sexo edad la Unión Europea incluye la discapacidad pero si alguien entiende que lo han tratado diferente o de forma peyorativa por un motivo distinto de esos que están reconocidos en la Unión Europea y en la Constitución Española si eso por un motivo distinto imaginaos por ejemplo que a alguien lo discriminan pues por bueno ahora se discute por ejemplo por enfermedad la enfermedad no está reconocida ni en la Constitución ni en la Unión Europea como uno de esos factores protegidos entonces si es por ese motivo no goza de la protección que te da pues el ordenamiento cuando cuando se vulnera el derecho fundamental fundamentalmente cuando se vulnera este derecho fundamental la no discriminación el acto es nulo pero si es por otro motivo no se considera el acto nulo bien pues ¿qué hace el Tribunal de Justicia? que extiende la protección no solo a la persona que tiene ese elemento sino a alguien que está vinculado a esa persona y que es discriminado por la situación o la relación por ejemplo la discriminación por asociación en el caso de discapacidad una madre que pide que está en un proceso de selección y observa que en el proceso de selección ella tiene un hijo discapacitado y observa que en el proceso de selección promociona a todo el mundo menos ella hace su reclamación él le contesta intenta que sea que se entienda que es discriminación por razón de exceso por ser madre a cuidado de hijo pero le dicen que no que otras madres si han promocionado y son mujeres y han promocionado ¿cuál es su factor diferente? que ella tiene el hijo discapacitado y por tanto pide hace ejercicio hace uso del ejercicio de más derechos que las demás madres ¿no? entonces reconoce el Tribunal de Justicia que ella tiene un elemento de de discriminación que aunque no esté expresamente recogido porque ella no es la discapacitada ella está vinculada directamente al discapacitado ella es discriminada por su hijo ¿no? y entonces eso es discriminación por asociación y se ha extendido este concepto lo lo elabora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ya en España se ha empezado a aplicar determinados supuestos hubo otro muy curioso del Tribunal de Justicia también que era una persona una señora en un barrio de París que era fundamentalmente estaba ocupado por personas de raza gitana y había muchos robos o muchos fraudes en el tema de la luz había unas conexiones de la luz y normalmente los contadores estaban puestos a una altura que la persona podía revisarlo en cambio en ese barrio como se habían producido muchos robos porque había muchas personas de la etnia gitana en el barrio se ponían mucho más alto y no se podían ver entonces esta persona ella no era gitana pero entendió que la estaban discriminando no podía ver su contador por estar en un barrio en el cual había muchas personas personas de esa etnia y efectivamente el Tribunal de Justicia reconoce que tiene derecho a la protección frente a la discriminación a pesar de que ella no era de esa etnia entonces un concepto interesante porque muchas veces no te discriminan directamente sino que es cierto que viene vinculado por algo a lo que tú alguien o alguien al que tú estás atado claro vinculado se amplía en ese sentido la protección que tiene el derecho fundamental sí totalmente bueno apelando a la capacidad de síntesis de cada uno me gustaría Laura comienzo contigo como para hacer una especie de conclusión y cerrar el programa de hoy muchas gracias pues yo quisiera empezar un poco como terminar perdón como empezamos o sea el mundo del trabajo repite lo que pasa en las sociedades entonces si en la sociedad discriminamos si nosotros como lo decía María Teresa tenemos sesgos y discriminamos en el mundo del trabajo lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo con todavía más razones como lo decía Evelyn si nos cuestan más las mujeres pues no vamos a contratar a esas mujeres y así sucesivamente entonces realmente sí tenemos que buscar educarnos en esto buscar ver la diversidad la riqueza de la diversidad en los centros de trabajo la importancia de tener representación de todos los colectivos para que realmente logremos ir cada vez caminando hacia esa igualdad real que no es un futuro cercano como ya lo dije pero que si paramos o si echamos para atrás y si echamos para atrás en las medidas en el tema de la normativa definitivamente lo vamos a tener todavía más lejos así que yo creo que espacios como este ojalá que podamos repetirlo para una segunda vez con un tema más específico podamos seguir hablando de estos temas y podamos realmente pues caminar hacia esa igualdad real gracias Laura un placer María Teresa a mí me gustaría lanzar la idea de que el hecho de evitar las discriminaciones y de fomentar la igualdad de oportunidades es algo positivo para la empresa porque lo que le estamos pidiendo a la empresa es que analice objetivamente la situación no que tenga que contratar a una mujer o que tenga que contratar a alguien con discapacidad por el hecho de tenerlo no se trata de no despreciarlo inmediatamente sino de hacer un análisis objetivo qué es lo que necesito y quién es quien de verdad tiene estas condiciones pero no porque yo me lo imagine porque a mí me parezca que quien es así las tiene sino porque he hecho un análisis objetivo eso va a repercutir en una mejor gestión de la empresa y en una mejor una sociedad mejor porque estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo y medios económicos en la formación de todos de hombres de mujeres de personas con discapacidad son valiosos son personas con altas capacidades que las pueden poner al servicio de la sociedad y que no le estamos dando la oportunidad de hacerlo así que es algo beneficioso para todos no sólo para la persona individual que no es discriminada sino que la sociedad en su conjunto y el empresario en particular les favorece tener una política de análisis serio y riguroso de las situaciones para acomodarse sin prejuicio discriminatorio Gracias María Teresa un placer Marcelo cierro contigo Bueno un par de reflexiones muy breves en primer lugar me parece que es importante destacar que más allá que el tema de nuestro programa ha sido la discriminación laboral ha estado atravesado por la cuestión de género y eso es significativo es un dato a tener en cuenta o sea existen otras discriminaciones laborales por supuesto otros motivos no los vamos a ignorar pero evidentemente en nuestras sociedades la cuestión de género es un problema central en materia de discriminación en segundo lugar como se ha dicho creo que también vale la pena cerrar como se inició poniendo el énfasis en la necesidad de la educación y que la educación no está dirigida solamente a los operadores jurídicos sino a toda la sociedad porque el tema de la discriminación nos atraviesa a todos y finalmente con una mirada con cierto grado de optimismo el camino es complejo el camino es difícil el camino es lento y con muchas adversidades pero si uno mira hacia atrás puede sentir que se va progresando que se van dando pasos hacia adelante aunque nos falte muchísimo bien Marcelo gracias muchísimas gracias a todos creo que este programa como siempre decimos en sus bases en sus fundamentos tiene justamente esta acción de la transferencia de la extensión y de poder ir fomentando por ejemplo el tema de hoy y educando de alguna manera y me parece sumamente valioso y les agradezco que hayan estado como parte de este programa muchísimas gracias Laura Otero Norza muchísimas gracias María Teresa Velasco Portero y despedimos más temprano a Evelyn Coloma Cieza y muchas gracias Marcelo Cháder como siempre nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo programa gracias a todos nos vemos el próximo domingo bien temprano 9 de la mañana en el aire de la radio de la universidad o en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas un lamp gracias a todo el equipo de trabajo de integrados gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de la universidad y a la secretaría de medios que hace posible este programa mi nombre es Florencia Romano hasta el domingo que viene chau buena vida para todos gracias alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin la pandemia entre la universidad